Muerdo el anzuelo Y vuelvo a empezar de nuevo Cada vez tengo en la mano Una carta para jugar el fuego Cuando quieras Caminando, caminándote Mi calle que quizás Yo pueda cambiar Esperando, esperándote Costumbres argentinas de decir No, el problema es otra vez La situación cada vez peor Del corazón Yo camino todo Y veo Y veo cada vez que quiero Y te espero Como hay Caminando, caminándote Mi calle que quizás Mi calle que quizás Yo pueda cambiar Esperar Esperando, esperándote Costumbres argentinas de decir No, no, no no Primero coperno Buena, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a este tutorial de costumbres argentinas de los abuelos de la nada Este tema lo vamos a ver en una parte Y los que quieran la partitura se la pueden descargar en la descripción del video Aclaro que la dificultad debe estar entre fácil y media Bueno, vamos con la intro Tenemos primero el acorde de Fa sostenido menor 7 Y vamos a arrancar con mano izquierda haciendo esto Fa sostenido con 5, acá bien grave Y después Fa sostenido con 1 Inmediatamente cae a la derecha con estas 3 notas La do sostenido mi, pueden ser con 1, 3 y 5 Y hacemos Rítmicamente Pa, 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 nos queda Después agregamos 2 veces más esta nota Y al final agregamos esto Con derecha tocamos Mi con 1 Fa sostenido con 2 Re sostenido con 5 Y para terminar Tocamos Fa sostenido con 1 Aclaro que en el momento en que cae este Re sostenido Ya se consideraría la armonía de Si7 con bajo en Fa sostenido Así que lo que acabo de explicar son los primeros 2 acordes Los voy a tocar bien lento Y rítmicamente nos queda así Una vez más Bien Inmediatamente después de este Fa sostenido Tocamos otra vez el Fa sostenido grave Y caeríamos ahora en el Fa sostenido menor 7 Que estaría como tercer acorde de la intro Caemos de vuelta digamos Acá Después esta nota otra vez Y después caemos en vez de En este acorde caemos acá Mi, la, do sostenido Si Ahora agregamos Igual que antes Este Fa sostenido dos veces Y hacemos esto La, Si, Sol sostenido Y terminamos con esta nota otra vez Entonces ahí expliqué El segundo Fa sostenido menor 7 Del intro Y el segundo Si7 con bajo en Fa sostenido Que nos quedarían de la siguiente forma Bien lento Y con el ritmo Y con el ritmo nos queda así Si Pa, pa, pa Pa, pa, ta, ta, ta Bien Ahí hay un por tres Es decir que tenemos que hacer esto Que expliqué tres veces Si Ahí lo toqué una vez Después lo tienen que hacer otras dos veces Si Bien Vamos con la estrofa En la estrofa tenemos un Fa sostenido menor 7 Primero Y caemos En este acorde Si Lado sostenido en bien derecha Fa sostenido en izquierda Con octava Si Caen manos juntas Y después cae el acorde otra vez con derecha Después vamos a tocar La nota más grave de la derecha Es decir el La en este caso Y después El Do sostenido Que sería la nota del medio Si Sería la derecha Acorde, acorde Nota de abajo Nota del medio Pero con este bajo No Y nos queda rítmicamente Pa, 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 pa Si A este acompañamiento Lo explico de esta manera Porque lo vamos a repetir Esta fórmula rítmica Digamos En otros acordes también Si Traten de memorizar bien eso Bien Después En el Si mayor Hacemos esto Preparen estas tres notas Con mano derecha Fa sostenido Si Re sostenido Con 1, 2 y 4 Octava en Si en izquierda Y hacemos Primero octava en Si Y después tocamos Un arpegio ascendente Con esas tres notas Y después tocamos Fa sostenido Si Si Pa, pa, pa Pa, pa Si Entonces los dos primeros acordes De la estrofa Nos quedan así Si Si Muerdo el anzuelo Igual Si Ahora tenemos Un Fa sostenido menor 7 En la palabra vuelvo Y hacemos lo mismo Si Recuerden esta fórmula Porque ahora la vamos a hacer En el Mi con bajo En Sol sostenido Que está en el segundo renglón Si En derecha tocamos Estas tres notas Con 1, 2 y 5 Si Y en izquierda Abajo en Sol sostenido Acá en manos juntas Y hacemos la misma fórmula Que en los Fa sostenido menor 7 Manos juntas Después derecha Con el acorde Nota de más abajo Nota del medio Y con el mismo ritmo Pa, 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 pa Si Bien Después tenemos un La mayor Y vamos a hacer esto Caería primero La octava en izquierda Y después hacemos Un arpegio Igual al que hacíamos En el Si mayor ¿Se acuerdan? Pero con estas tres notas Si Con Lado sostenido Mi Entonces nos va a quedar así Si Pa, 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 pa Con el bajo antes Nos queda así Eso sería el La mayor De la palabra nuevo ¿Si? Y en el Do sostenido Que está en la palabra V Del final del segundo renglón Tenemos esto Vamos a hacer primero Quinto En Do sostenido Con izquierda Después Dedo uno En Sol sostenido En derecha Y después tocamos Estas tres notas Con uno, dos y cuatro ¿Si? Sol sostenido Do sostenido Fa Y después tocamos Sol sostenido Con uno En derecha Y después Completamos con uno En Do sostenido En izquierda ¿Si? Juego de pulgares Al final ¿Si? Entonces Pa, 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 pa ¿Si? Otra vez Bien Todo el segundo renglón Nos quedaría así Bueno Acá caí con la octava En realidad Pero si quieren Pueden caer O con el Do sostenido Solo O La última con la octava Y después repiten Esta nota ¿Si? Bien Toco los dos primeros Renglones De la estrofa Los voy a tocar Un poco más lento ¿Si? Bien Después en los renglones Tres y cuatro De la estrofa Vamos a hacer exactamente Lo mismo ¿Si? Exactamente lo mismo Bueno Toco entonces La estrofa entera ¿Si? Vamos a hacer esto Y otra vez Bien Después en el estribillo Tenemos un re mayor Y Vamos a hacer la fórmula rítmica Que venimos haciendo de antes ¿Si? Pa, 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 pa Con estas notas La, re, fa sostenido En derecha Y en izquierda Octava en re Acá en manos juntas Después la derecha Otra vez con acorde entero Después tocamos Nota más grave Nota del medio ¿Si? Pa, 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 pa La única diferencia Es que en el acompañamiento Del estribillo Para generar un cambio ¿Si? Porque siempre que empiece Una nueva parte En una canción Está bueno que haya Algo distinto En el acompañamiento Vamos a agregar Un bajo más Con la izquierda Con dedo uno ¿Si? Es decir Vamos a hacer esto ¿Si? Esto va a dificultar Un poco las cosas Porque Esta última nota Que hice Con mano izquierda Va a estar muy pegado Al siguiente acorde ¿Si? ¿Si? Pa, 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 pa Ta, ta ¿Si? La última nota Queda bastante cerca Del acorde siguiente Bien Toco ese re mayor Una vez más Bien lento Bien Después tenemos Un mi mayor En la palabra Caminándote Y vamos a hacer esto Lo mismo Pero con estas notas Si, mi, sol sostenido Y en izquierda Octava en mi Acá en manos juntas Después la derecha Y después Si, mi Es decir Es decir Nota de abajo Nota del medio ¿Si? Y Otra vez El bajo agudo Agregado ¿Si? ¿Si? Bien Dos primeros acordes Del estribillo Bien Bien Después tenemos Un la mayor Y vamos a hacer La misma Fórmula rítmica ¿Si? Con estas notas La do sostenido Mi en derecha Y en izquierda Octava en la ¿Si? Caen manos juntas Después la derecha Toca el acorde Completo otra vez Y después La do sostenido Y este la ¿Si? 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 Bien Eso sería el primer renglón Entonces del estribillo Si les cuesta mucho Agregar la última nota Porque queda muy cerca El cambio de acorde Pueden omitirla También ¿Si? No pasa nada Queda un poquito Más vacío El acompañamiento Pero bueno Es mucho más simple De tocar ¿Si? Después en el segundo Renglón del estribillo Tenemos un Do sostenido mayor ¿Si? Preparan estas tres notas En derecha Y en izquierda Octava en Do sostenido Vamos a hacer El mismo acompañamiento También Pa 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 ¿Si? Bien Después en el re que sigue Vamos a hacer esto Vamos a hacer Primero Octava en re En izquierda Y después La Re Fa sostenido La Re Esto es un arpegio Del acorde de re mayor ¿Si? Un pa 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 Y al último Agregamos ese bajo Que estamos metiendo En el estribillo ¿Si? Una última vez Bien Y en pueda ¿Si? Tenemos un mi mayor Y tenemos Octava en mi Y después ¿Si? Vamos a hacer el mismo arpegio Que en re Pero con estas notas Si Mi Mi Sol sostenido Es decir Cae Primero octava en mi Y después tocamos Pa 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 Y agregamos ese bajo ¿Si? Un pa 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 Entonces tanto el re mayor Como el mi Del segundo renglón Nos quedan así ¿Si? Una vez más Más lento Bien Después tenemos un la mayor Y vamos a hacer lo siguiente Tenemos Quinto en la en izquierda Y acorde en derecha ¿Si? De la mayor La do sostenido mi Caen manos juntas Después con dedo uno Tocamos la En izquierda ¿Si? E inmediatamente Cae el acorde Con derecha otra vez Después tocamos Otra vez Este bajo agudo Con izquierda ¿Si? Y después solo cae La nota la En derecha ¿Si? Quedándonos esto ¿Si? Y rítmicamente Más rápido Pa 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 ¿Si? Viniendo de lo anterior Nos queda Yo pueda cambiar ¿Si? Pa 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 Y ahora en el La7 Que está al final Del segundo renglón Hacemos esto Cae Sol Do sostenido Mi En derecha Con El bajo en La En octava en izquierda ¿Si? Caen manos juntas E inmediatamente Hacemos este arpegio Sol Do sostenido Mi Y después Sol Do sostenido Y después si quieren Pueden agregar Este bajo Otra vez ¿Si? Pa 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 ¿Si? Bien Entonces tanto El La mayor Como el La7 Del segundo renglón Nos quedan así Pa 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 Otra vez Bien Toco todo el segundo renglón Completo Tenemos un Do sostenido Mayor primero Bien Bien Toco los dos primeros renglones Si Si Bien Bien Después El tercer renglón Va a ser exactamente igual Al primer renglón Si Si Esperando 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 Te costumbres Si Y en Argentinas Tenemos un Do sostenido Que va a ser igual Al otro Do sostenido El segundo renglón Si Lo hacemos igual Después El Re mayor También nos queda igual Al Re mayor Del segundo renglón Si Decir Y en decir Tenemos un Mi Pero esta vez En vez de Hacer el arpegio Simplemente Lo planchamos Si Cae ahí Un Dos Tres Cuá Si Entonces toco Los últimos dos renglones Del estribillo Tenemos primero Un Re mayor Bien Después tenemos Otra estrofa más Si Que la tenemos que hacer Exactamente igual A la estrofa que expliqué antes Y después tenemos Otro estribillo más Si Después de ese segundo estribillo Tenemos una Inter Que hace lo siguiente Si Vamos a hacer esto Cae primero Quinto en izquierda En Fa sostenido Con La Do sostenido Fa sostenido En derecha Si Caen manos juntas Después Después Dedo 1 en La Y bajamos acá Apretamos estas tres notas Que representan la armonía De Fa sostenido menor Mag 7 Si Entonces tenemos primero Fa sostenido menor acá Después La Y después cuando cae esto Ya sería Fa sostenido menor Mag 7 Después tocamos Este La otra vez Y después Este bajo Si Con dedo 1 En izquierda Si Entonces hasta ahí tenemos Bien Y ahora para convertirlo En un Fa sostenido menor 7 Hacemos esto Si Sin soltar los dos bajos De la izquierda Tocamos La Do sostenido A mi Y otra vez El La Con dedo 1 En derecha Si Lo estamos haciendo Todo el tiempo alternado Es el La Para caer luego En Este bajo otra vez Si Nunca soltamos Este bajo grave Si Entonces Va desde el principio De esta Inter Tenemos primero Fa sostenido menor Fa sostenido menor Mag 7 Fa sostenido menor 7 Y para terminar Hacemos esto Fa sostenido menor Mag 7 Otra vez Si La con 1 Otra vez Y Fa sostenido con 1 Otra vez en izquierda Si Así terminaría Si Entonces la Inter Tocada bien Bien lento Nos queda así Si Traten de ir Bien despacio Al principio Y después Le van dando Velocidad Si Si Y después Lo pueden hacer Más rápido Piensen que siempre Es como una alternancia De pulgares Si Pulgar en derecha Acorde Después pulgar Pulgar en izquierda Después acorde Pulgar Pulgar en izquierda Acorde Pulgar en derecha Pulgar en izquierda Otra vez Si Ta 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 Cada vez que dice el ta ka Serían los pulgares No Ta 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 Bien Después de esta Inter Tenemos el solo Que el solo va a ser igual A media estrofa Es decir que tienen que tocar Los dos primeros renglones De la estrofa Nada más Y ahí termina Ahí termina el solo Que no escribí la melodía Porque es muy guitarrístico Después se toca Otro estribillo más Y después viene la coda Que vamos a hacer la base Nada más Tenemos primero Un Fa sostenido Menor 7 Que en realidad cuando la trompeta Hace Algo así Una melodía así Pero vamos a hacer la base Simplemente Si Tenemos un Fa sostenido Menor 7 Primero Y vamos a hacer lo siguiente En la misma fórmula rítmica De antes Si Lo mismo que hacíamos En el Fa sostenido Menor 7 De la estrofa Si Y en el Si7 Vamos a hacer esto La Re sostenido Fa sostenido Y octava en Si En izquierda Y va el mismo acompañamiento Piénsenlo igual Derecha Dos veces con acorde completo Nota más grave Nota del medio Pa 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 Y después otra vez lo mismo Completando la primera vuelta Ahí tienen un por tres Es decir que tienen que hacer eso Tres veces Si Ahí va una vez Después lo tienen que hacer Dos veces más Y después abajo de todo Tenemos un Fa sostenido Menor 7 otra vez Después un Si7 otra vez Si Y el Fa sostenido Menor 7 Que está de color verde Ya es el acorde Justo antes del final Si Vamos a hacer esto Caemos en Do sostenido Fa sostenido Si Con uno Dos y cuatro Octavo en Fa sostenido Después Dedo tres en La De do cuatro en Si Va otra vez Y después caemos en un Do mayor Con Mi Sol Do Si Octava en Do Es decir El último renglón de todo Sería Una vuelta como venían antes Va Media vuelta en realidad Y después la guitarra En la versión en vivo Manda unas notitas Que serían Como De un Si mayor Si Pero bien Bien suave Bien Entonces La coda Quedaría de esa manera Y Bueno gente Eso es todo Espero les haya sido útil Y nos estamos viendo En otros tutoriales Hasta luego Nos vemos Nos vemos Gracias.